¡Eh, te la digo yo! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡No! Si eres trombón no sale de un tambor Yo me siento igual como el sol Depende del día, siento otro color Entiendo el sol, porque a veces me guía Aunque en verdad quizás a veces no guía Pero tú qué dices, eso que eres malote La clavo porque gano tres veces, ¿no lo ves qué? Perdón si se me ha pirado maniga O el estilo que te gana, no ves viva Tú dices que te vas por las rayas Yo no me voy por las rayas Pero tú te vas, pero por la sativa Te voy a meter allá mi pavo Si me fumo un piti, te acabo rayado Yo ni siquiera de mis hermanos me he friado Que me voy a ciar del sol si voy dándolo O patos por lados, ¿ves? En mi fobal estoy asado No puedes conmigo, me siento como un esclavo Me siento un pato que en el estanco no ha nadado Me siento Jesucristo, me estoy quitando los clavos Te estás quitando los clavos y yo poniéndote otro Porque con esa putísima cara eres un tonto Caro retrasado, la venda te has quitado Y después te dicen tus padres que eres un adoptado Último Llegas a tu casa todo frustrado y todo tirado Piensas que tienes el nivel tú del sutil Ni de puta coña, bro Eres un tonto tú Que no sabría manejar ni el Fruity Loops ¡Tiempo! Arbitro va Jueces Tres Dos Uno ¡Se lo lleva ¡Argente!